Gloria, gloria al Pastor generoso, al modelo de gran caridad. En Salcebo su nombre glorioso, bendigamos su heroica bondad. Gloria, gloria al Pastor generoso, al modelo de gran caridad. En Salcebo su nombre glorioso, bendigamos su heroica bondad. Donde quiera que el pobre que mía y su voz levantaba voliente, allí estaba la mano clemente.